¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se esconda dentro de esta banda Tú jamás vas a tener mi banda Es que habla esta maldita ni patética Dudo que el pendejo a lo lejos saque réplica Porque eres el diferente en toda zona épica Ah, es que saca frases de acción poética Solo así pintan los chibolos de aquí Y de esa forma ni siquiera se detallan Que tú vas a ir donde mande el balón Ahí se escorrió una vez Lo he mandado a la playa Pa' ganarte es solo suficiente Tener que rapearle y sentirle todo presente Porque este solo rapea por moda Tengo varias cadas No significa que conozcas todas Que conozcas todas como esta Y la verdad que mato hoy a la princesa Serte sincero es lo que me interesa Que hoy día pierdes y te corto la cabeza ¡Tiempo! Ahora es la vuelta Cubito comienzas tú Lo mismo, 40 segundos Y no sé cuál es la base Bomba, trap, no lo sé Esto es una locura Una locura Que nada locura Cámbiame el beat Porque si no sería una locura Cámbiame la que estás haciendo Apúrate Mueve tus manos rápidamente Como si te hubieras tocando un pequeño clítoris Así Dale play, bro Mientras tanto Esa, esa, esa No, 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 la anterior esa No, 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 la de arriba Esa Ok, seguimos en acapela No, 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 no En acapela Cubito, 40 segundos La gente está pagada La gente está pagada A ver si levanta la mano La mano arriba 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 Hey, hey, seate sincero, certeza que yo he pasado Que este tonto le he ganado, cuantas veces te he votado Con tu gente, tu jurado, con la gente que te ha apoyado Y ahora que se siente que va a ser con nadie el mismo resultado Si es que me trabo, entonces normal, porque ser sé que no va a pasar Tú quieres el trap disfrutar, yo esta mierda la quiero ganar Y es la diferencia, maldito animal Que tú vienes sin terés, yo vengo acá a fornicar De en cada parte que entro, en como es que concentro En que esto es violento, y tú solo fluyes todo lento No hagas cara de argumento, que le gano en solo un momento Y hace falta mirar al tiempo, pa' ver a este cremento Ey, loquito de como estás, ser buenas noches Te vas a tener que largar, en bus, ya no en un coche Me voy a tener que llevar, la plata y todo sin roche Porque he venido a ganar, y lo voy a celebrar con ponche Lo celebras con ponche, manito buenas noches Y si igual el minuto que yo me trabé, pero tú pasaste más roche Y ahora yo hago un minuto mejor, y ahora corrijo tu error Si piensas que gana, yo soy superior, tú ni que no le ganas al mejor Y el mejor está enfrente, no lo ves hablar con un vidente Y yo no hablo con esta gente que ya no me entiende, me habla y me miente Yo que he roto todo el recipiente, hay una pecera, yo soy megamente Tú no querés de este continente, un reptiliano cambió en el ambiente Yo cambio de piel a cualquier manera, tú no subes hacia esta escalera Tú subes pero te desesperas, por eso rapeas como cualquiera Cubito, diciendo que iba a ganarme, sus minutos tú fuiste a trabarte Yo te contesto y tu roche palteaste, dijiste que me ibas a ganar y no hiciste Al final eso fue más triste, en tu mente quizás lo conseguiste Pero no después de eso, ¿viste? Después de los votos te lo confirmas Y dirás, ¿por qué no pasé? Le dije que le gané a Ser Hablé como pendejo y al final me trabé Tiempo, eso fueron la ida y la vuelta, jurao, tiene su veredicto Hay una réplica, si quieres usarlo Segundos, una lista, puede ver una réplica, alocuente de 3, 2, 1, replicas 4x4, 3 salía Ser, comienzas tú ¿Lo mataste señor niño? ¿Cuánto es tu racha? ¿Qué? La maté, la maté, fue triste Bien, me lloró Tariana se está corriendo, yo también, pero sonriendo 4x4, 3 salida No quiero contar la cuenta, no es peso, no hay réplica Así que quiero que lo den todo hermanos Dale ese punto ¿Dónde está la gente con las manos para arriba? Lleva tu mano arriba Entra en el método, da tu libro positiva ¿Dónde está tu mano arriba? Quiero ver la mano arriba Mano arriba, mano arriba Mano arriba Y se la damos en 3 Gracias, 2, 1 Díselo No me ganabas ni cagando Te rigué si tu cuenta no te estás dando Ya tuviste que tu réplica Ahora déjame seguir avanzando Ya tuviste lo que tú querías Lo que al jurado le pedías Te dan réplica todos estos días Mientras más te dan A ti más te dolía Deja de llorar, loco, porque demuestro lo que pasó Yo dije que te gané Tú que me ganaste ¿Quién la cago? Ey, ser de como estás Y es por eso que te dislocas Es que aprendas a hablar con los hechos Y que no te pese el culo con la boca Mano, tú no sabes cuántos hechos yo tengo Las cosas que yo obtengo Mis logros yo no los vendo En una foto las pongo y ya no lo entiendo Dime cuánto has logrado Hablas de hechos, cuánto has campeonado Con medallas se habla tarao ¿No ves que en mi cuello se encuentra palao? Se encuentra palao, palao equivocado Porque ya lo he pisado Y ya lo he pasado, pasado o pisao Y si eso es callao, quédate callao Aunque creo que mata lena Pero esa mierda me da pena Porque lloras como esa nena Pero hoy día no tiene escena Eso es lo que me da pena Que hablas mucho pero que es tu problema Tú rapeas a medio tema Una maqueta yo completo el tema Yo soluciono lo que te falta Rimas bien pero no lo alcanzas Hablas mucho pero no aguantas Vas a rapear y para rapearte falta He campeonado en Aten, el norte, en el sur Tengo colectivos con actitud Tengo un subcampeonato en una BDM En la cual no estuviste tú Es más, lo gané para concha en tu zona Y ser desmoralizado La cagué como persona ¡Tiempo! Jurado, ya no hay más réplica Ya no existe, réplica Nelson Uno, dos, tres Cubito se le lleva ¡Aplausos para Cés! ¡Grande Cés, te amamos!